Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les doy la bienvenida a las breves de la zona de esta tarde. Las denuncias por fraude en Guanajuato han aumentado en un 30% en relación al año anterior. De enero a octubre de 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado 3.038 carpetas de investigación, mientras que el año anterior en el mismo periodo se registraron 2.314. Lo anterior muestra un incremento de 700 casos, lo que representa un 30% en los reportes de este delito, en su mayoría con fraudes bancarios, venta de terrenos irregulares y empresas que ofrecen préstamos personales. El nuevo Sistema de Justicia Laboral es Compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Para las familias de las personas desaparecidas del colectivo A Tu Encuentro, el informe que presentó la Fiscalía General del Estado a los miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas es una mentira y mera simulación. Y es que mientras la página web de interacción que facilita las denuncias de personas desaparecidas o permite agendar citas con los familiares no sirve, la Fiscalía continúa con la entrega de cuerpos de víctimas de desaparición que por lo menos permanecieron hasta dos años en el servicio médico forense. De hecho, una de las buscadoras cuestionó cuántas personas hay en el Panteón Forense y no se han entregado, a lo que añadió que no hay una cifra clara de cuántos cuerpos son los que se han localizado. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Diez de las once cárceles que hay en Guanajuato tienen sobrepoblación, por lo que el gobierno estatal pedirá recursos a la federación. Así lo adelantó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que aprovechará la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que tendrá mañana en Irapuato. El planteamiento será la construcción de un nuevo cerezo con una inversión privada, tema en el que López Obrador ha señalado no estar de acuerdo en varias ocasiones. Actualmente la prisión varonil de Valle de Santiago es la única que cuenta con espacios. El resto rebasa el 40% de sobrepoblación. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o visítenos en zonafranca.mx. Más adelante vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.